¿Vas a hacerle la ropa a ti? ¡Yo! ¡Mi mamá! ¡Miren! ¡Vamos a hacer! ¡Pasa, Puso! ¡Paso, como por mi entraba! ¡Aquí deje! ¡Tropa! ¡Mira el jugador que tiene! ¡Véanlo! ¡Hola! ¡Me pongo un rosero! ¡Esto se parece un poco a ti, Klaus! ¡Me pongo un rosero! ¡Cortillo! ¡Déame los pegantes! ¡Tú! ¡Ay, perdón! ¡Me pongo un rosero! ¿Tú y yo? ¡Puedes comer! ¿Cuál me aparece un fantasma? ¡Mino! ¡No le voy a poner un... ¡Tú! ¡Tú, cuidado! ¡Tío! 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 ¿No casi? ¿Así? ¡Tú, cuidado! ¡Adiós! ¡Hola, mono! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cuál es tu persona que eres? ¡Soy el bateo! ¡Soy el bateo! ¡Soy el bateo! ¡Los ojos, los ojos! ¡El pelo! ¡El negro! ¡El ojo! ¡Miren cuantos! ¡Ordenemos! ¡Ya, chiquillos! ¡Ordenemos! Después de eso, ¡haciendo los primeros! ¿Las papas? Nosotros bastamos. ¡El fantasma de Canterbury! Un día una familia de norteamericana llega a Inglaterra, al castillo de Canterbury y esta familia está compuesta por el papá, por la mamá, por mis quiñas, por Washington y los gemelos. ¡El fantasma, el fantasma, el fantasma pone sartén a la pared y Washington lo limpia con su mister músculo. ¡Oh! ¡Una mancha! ¡La sacaré con mi super mister músculo! ¡Fucking! ¡Y el fantasma quiere asustar a los gemelos! ¡Tengo que asustar a alguien! ¡Asustaré a los gemelos! ¡Y los gemelos se burlan de fantasma! ¡No! ¡Me están pegando! ¡Me están pegando! ¡Me están matándome! ¡Ya te muero! ¡Ay, Virgilia, ahora es la única que me comprende! ¡Yo te lloro! ¡Era encontrar la paz! ¡Ya! ¿Se han beso? ¡No! ¡Sí, me abrazaría el novibón! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora no he hecho tango! ¡No he hecho tango! ¡Ah, no, no, no! ¡No, ya! ¡No tienen que echar al fantasma! ¡Porque la casa va a perder su gran valor! ¡Ay, yo te he perdado! ¡Tiremos la cadena para que se vaya por el guapo! ¡Sí! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ahora es nuestro! ¡Salvo! ¡Talvo, talvo! ¡Talvo, talvo! ¡Talvo, talvo, talvo! ¡Muérvase, muérvase! ¡Ya, yo te ayudo! ¡Puera la rosa! ¡Puera la rosa! ¡Puera mi boca! ¡Puera mi boca! ¡Dale! ¡Bravo! ¡Mister Búsculo! ¡Copien, Mr. Búsculo, maldito madafaka!